Hola, no tenía intención de que esto fuera una serie de recetas homenaje, pero cuando me sugirieron en twitter que probase el sándwich Elvis pensé que sería buena idea probarlo. Como veis empezamos con el bacon. Lo hacemos a la plancha, es decir, sin ninguna grasa y a fuego medio. Evidentemente se puede hacer con cualquier tipo de pan. Yo voy a utilizar de molde inglés. Y para untar con más facilidad la crema de cacahuete lo voy a tostar. Le damos la vuelta al bacon. Y una vez listo vamos a escurrir el exceso de grasa en papel de cocina. Vamos ahora con el plátano que vamos a cortar en rodajas de poco menos de un centímetro. Y si sobra, pues nos lo comemos. Bueno, vamos a montar ya el sándwich. Untamos una de las dos tostadas con crema de cacahuete. No sabía yo que en Tarragona se producía. La hacemos en un barrio cerca de donde tenemos el aeropuerto. Encima ponemos unas rodajas de plátano. Un poquito de miel. Y por último el bacon. Menuda bomba. Y este era el sándwich preferido de Elvis Presley. Supongo que estando del revés tiene más sentido. Espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.